A continuación, se les invita a observar el video titulado Avances a la Comunidad de la Región Sierra Alta de Sonora. A fin de combatir las causas que dan origen a la violencia en la región de la Sierra Alta de Sonora, el Gobierno de México implementó un plan de desarrollo que ya ha comenzado a cambiar el panorama de esta localidad y honrará la memoria de las víctimas de Bavispe. Entre los compromisos cumplidos de esta Agenda Social se encuentran los permisos definitivos de operación de las dos pistas de aterrizaje, una para el municipio de Bavispe y otra para la Comunidad de La Mora, el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Bavispe. A punto de concluir, se encuentra el camino de acceso al cuartel de la Guardia Nacional a cargo del Gobierno de Sonora y el Memorial en Honor a las Nueve Víctimas de la tragedia del pasado 4 de noviembre de 2019. Asimismo, se llevan a cabo las gestiones para la instalación de una antena permanente en la zona a fin de garantizar la comunicación vía telefónica de la comunidad. Con avances parciales de obra, se desarrolla la construcción de cuatro puentes del tramo carretero Agua Prieta-Bavispe. El primero de ellos, llamado Cuchuberachi, reporta un avance de 50% de obra. Por lo que respecta a los tres puentes restantes, Los Álamos, El Púlpito y Chinoberachi, se aseguraron ya los recursos económicos para garantizar el inicio y cumplimiento de esta importante vialidad. Porque la violencia no se combate con más violencia, el Gobierno de México cumple con sus compromisos asegurando la paz y el bienestar de todas y todos. El Presidente de la República e integrantes de la Línea de Honor realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Guardia Nacional. Para celebrar la inauguración de estas instalaciones, escucharemos el toque militar 3 de Diana. El Presidente de la República e integrantes de la Guardia Nacional El señor Kenneth Miller, representante de la familia Langford Miller, hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estoy muy emocionante y realmente es una cosa muy increíble, pues para nosotros, ¿no? Yo soy el suegro de Ronita Miller y cuñado de Donna Ray y primo de Cristina y tío de los chamacos, ¿no? Y abuelo de mis cuatro nietos. Quiero decir que nosotros en La Mora estamos muy agradecidos al señor Presidente y pues todos, su gabinete, la gobernadora Claudia y mi perdono si no me acuerdo todos los nombres de los demás, pero estamos muy agradecidos a ustedes de todos los, todo eso, esa cuartel para mí y para nosotros es increíble que le construyeron tan rápido, creo que era diez meses por ahí y estamos muy agradecidos de los avances del caso y y la carretera, la antena de ahí en el cerro, ¿no? Y también el monumento que pues se está construyendo. Más de todo, estamos agradecidos de vivir aquí en México, en este país. A lo mejor es una historia que muchos no conocen, pero México en aproximadamente de 1885 dieron asil a nuestros abuelos, abrieron las manos a nuestros abuelos y estamos muy agradecidos a eso también. Si está pasando tiempos, dificultades, pero podemos seguir y vamos a seguir. Y últimamente quiero dar gracias a Dios. Porque yo sé que hay un Dios y nos ayuda en lo bueno y nos ayuda en lo malo. Gracias a México y gracias al gobierno federal y estatal. Y le voy a dejar esas palabras y ojalá que sigue la justicia en este caso, pero también que llega justicia pues a todos que no tiene voz es lo que pido y que pedimos al al presidente. Muchas gracias de estar aquí señor presidente señor presidente estamos con usted y lo que podamos ayudar aquí estamos gracias a todos como lo mencionó Kenin queremos justicia para todos que bien que él hizo hizo mención a este deseo de que no sea una justicia selectiva sino que sea justicia para todos los mexicanos y que incluso podamos eh hablar de la fraternidad universal justicia para México para Estados Unidos y para el mundo por eso eh vamos a terminar el camino eh se van a hacer los puentes que son las obras más eh complejas para que no se destruya el camino una vez pavimentado tiene que tener buenas obras de drenaje y para eso los puentes y las alcantarillas que es lo que va a llevar más tiempo pero ya está autorizado el presupuesto de cerca de 600 millones de pesos para terminar el camino acabo de hablar con los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ellos aunque pensándolo un poco y con titubeo dicen que lo van a terminar el año próximo a finales del año próximo este vamos a que se cumpla este con este compromiso cuando regrese también eh me gustaría participar en la instalación de la estatua del memorial de la mora de Bavispe y hacerlo con la gobernadora de Sonora que se ha portado muy bien con nosotros la queremos mucho a la gobernadora de Sonora a Claudia porque estamos trabajando de manera coordinada agradecerle al presidente municipal de Bavispe su presencia por estar aquí agradecerle al doctor a usted por acompañarnos doctor de Bavispe que este un profesional humanista un ejemplo a seguir en el sector salud de nuestro país y por último agradecerle al pueblo de Bavispe porque entre otras cosas de aquí es el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo que me ha ayudado mucho 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 yo